Todos voltean cuando mueves, te me lo toco siempre en la pista La mamita dura, parece que sale de una revista Siempre cojita, a veces me mienta Juega con mi mente, la tengo en mi vista Eso es nudista Lo mueves de... Lo mueves de... Lo mueves de... Lo mueves de... Separa la... Lo... 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 Que enseinenmap... Lo... Pero que envíen... Enguardia para mover el de... Ya a trakatata Lo lleva en la sangre, con el ritmo de... Trakatata Y la... Lo pegaba a la pared, parece que le hace... Trakatata Parece que le hace... Te lo hago que muevas sin teca, ponte la cadera, pa meterle con locura, yo traje la verdadera Si quieres hacer travesura, gata, ponte bellaquera, sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Te lo hago que muevas sin teca, ponte bellaquera, sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Mi tumba la cat, tumba la cat, tumbi Mi tumba la cat, tumbi Mi tumba la cat, tumbi Llego el más poderoso Mi tumba la cat, tumba la cat, tumbi Mi tumba la cat, tumbi CC por Antarctica Films Argentina